¿Cuál es la relación de Tracasa y Erry? De hecho somos Gold Partners, somos patrocinadores, además para nosotros este es el evento GIS por excelencia. La gran mayoría, obviamente, aunque somos una consultora que trabajamos en todo tipo de tecnologías, nuestra apuesta es clara por la plataforma Erry y nuestras soluciones más importantes dentro de nuestro portfolio están todas basadas en la tecnología Erry. Somos una empresa pública y como empresa pública instrumental del gobierno de Navarra prácticamente trabajamos en casi todos los sectores. Pero así como soluciones más representativas que podemos tener dentro del sector, estaría dentro del sector de aguas o de utilities, nuestra solución GeoSAS para la gestión de redes, tanto de abastecimiento y saneamiento. Luego en la parte de transporte tenemos una solución GeoTec que es para la planificación de todos los transportes públicos, tanto urbanos como interurbanos, tenemos software para la canalización de todo tipo de tuberías y prácticamente soluciones en todo el medio ambiente. Lo que sí que es verdad es que no solemos poner nombre a todas las soluciones que tenemos, pero la tecnología Erry siempre es la característica o la base para desarrollar todo tipo de desarrollos. gestión de residuos, inventarios forestales, etcétera. De acuerdo. Y sé que habéis estado presentando algunas de esas soluciones en alguno de los tracks sectoriales que se han desarrollado en la conferencia. Explícanos alguna de las conferencias, los principales proyectos que habéis presentado durante esta edición. Este año venimos con tres ponencias, una en el track de administraciones públicas, otra en el track de aguas y otra en el track de transportes. En el track de administraciones públicas venimos con un proyecto para mí precioso que es con la Agencia Europea de Medio Ambiente y es con Agol, o sea con Agis Online, que es tan importante para Atracasa y para Erry. Y bueno, lo que hemos hecho, lo presentamos ayer, es contar un poco cómo hemos empezado a trabajar con esa tecnología y los resultados que se están obteniendo. Luego en el track de transporte, es lo que te comentaba antes, venimos con la solución GOT, que es una solución basada en Argis para la planificación del transporte urbano e interurbano. Y por último en el track de aguas venimos con una solución que a mí me parece interesantísima, que es para la gestión de los lodos de depuradora en el uso agrícola. Y es cómo la tecnología GIS ayuda en algo tan, vamos a llamarlo, tan sucio como es el lodo de depuradora, cómo es tan importante para garantizar la trazabilidad de esos lodos y que se convierta en una herramienta fundamental para que esos lodos lleguen a la agricultura de una manera muchísimo más correcta como debería ser. De acuerdo, y ya por último Alfredo, nos gustaría que nos comentaras cuáles son tus opiniones, cuál es tu opinión sobre el desarrollo de la conferencia de este año, qué te ha parecido, diferentes ponencias de otras compañías, novedades que se han hecho, una opinión general. Bueno, para nosotros, como te decía al principio, estamos súper comprometidos, para nosotros este es el evento GIS del año, o sea, como Gold Partner de Derri, para nosotros siempre queremos estar aquí, estamos súper ansiosos de saber las nuevas novedades que saca la plataforma Erri, de ver qué hacen nuestros competidores y nuestro partner también, y qué se está haciendo en el mercado. Entonces, en general, muy interesante, con cosas muy novedosas en casi todos los sectores, y aprendiendo y enseñando cosas. O sea, para nosotros es un referente la conferencia. De acuerdo, pues muchas gracias y hasta el año que viene. A vosotros, gracias. Gracias.